Un fuerte accidente se registró en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde una mujer resultó lesionada. Los hechos se presentaron sobre la calle Bentonita, por donde circulaba una mujer quien omitió sus generales, y al llegar a la calle Alita, un joven no respetó el alto e impactó el vehículo Matiz, ocasionando que la conductora sufriera algunas lesiones. Por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a la mujer, la cual fue trasladada a un hospital para ser atendida, mientras que elementos de policía y tránsito tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de los vehículos al corralón para poder ser consignado al Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades y que paguen por los daños ocasionados. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.